hola chicos es un día fantástico está soleado estamos en la ciudad los coches circulan de maravilla qué extraño este coche no me gusta nada me huele mal chicos es un transformer es dropkick es malo pero no quiero coches en la ciudad lo conseguí la carretera a la ciudad es para mí chicos tenemos que hacer algo sin que se entere porque si no va a ir a por nosotros tenemos que hacer una llamada de emergencia si amigo si sois los transformes buenos si optimus por favor tenéis que venir a la ciudad extra dropkick ha anulado todos los coches todos los vehículos si venir pronto chicos me han dicho que le van a preparar una trampa a dropkick no me imagino cuál será chicos son double b y optimus poner en los comentarios cuál les gusta más me parece que les preparan una trampa a dropkick sí vamos a ver a dos coches más cuánto trabajo a vosotros qué hacéis no podrás con nosotros vamos a acabar contigo chicos vaya lucha vamos a ayudar a los coches a ponerlos en su sitio me parece que no estáis dañados ya podéis marchar seguir con vuestra rutina de cada día buen trabajo optimus josep por favor el porche no funciona ayúdalo repáralo chicos tenemos que ayudar a los transformers y a los coches a los coches a los vehículos vamos a repararlo vamos a probarlo chicos arranca buen trabajo josep buen trabajo transformers han salvado a la ciudad adiós amigos pequeños hola sé que os gustan mucho los vídeos aquí tenéis cuatro opciones mirar mirar este de aquí o tal vez os guste más este de aquí o a lo mejor os gusta este de aquí o a lo mejor este de aquí por favor suscribiros a mi canal y y y y y